Camilo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Facu? ¿Qué tal? Hola, Camilo. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Se ríe. Estoy de las 7 de la mañana acá. De las 7 de la mañana estoy acá. Ah, muy bien. De las 7 de la mañana con los... Trabajando. Sí, con los colegas de ustedes. Sí. No, les he... Vamos a empezar a hablar. Sí. Los aumentos que hablan los economistas, eso, del 100%, ¿cómo miden? No es verdad. No es verdad porque nosotros los comercios siguen abiertos y acá no aumentamos tanto la mercadería. ¿Por qué? Porque hay aumentos que nosotros no vamos a aumentar. ¿El 100% del que salió de aumento de indumentaria dice que no es verdad, Camilo? No, porque... Te voy a explicar por qué. Segundo, no lo tomen. Porque estuve averiguando. Lo están tomando en los shopping y los shopping marcan por 4 o por 5. Y nosotros, los comercios siguen abiertos, en el markup nuestro es mucho más chico. Y hay veces que nosotros aumentamos y hay aumentos que no los aumentamos. Los aumentamos a una, a dos o tres veces que nos da el aumento. A ver, por ejemplo, ¿puede dar un ejemplo claro sobre la diferencia de una prenda que se compra en un shopping y una que vende usted para entender esto que usted está diciendo? Bueno, una campera. No te digo que no aumentamos, pero una campera, por ejemplo. Esta, por ejemplo. Reversible. Es reversible esta campera. Esta campera es reversible. ¿Cuánto vale esta? 14.500 pesos. Sí. En el shopping vale 40. Camilo, la pregunta es cuánto valía esa campera el año pasado en tu comercio. La que ahora sale 14.000 pesos. No, el año pasado, esta campera el año pasado, calcular el que estarían en 9.000 pesos más o menos. Claro, porque lo que pasa, yo te lo explico fácil. El INDEC mide en ciertos comercios que son los que están en la encuesta. Probablemente el tuyo esté afuera. La pregunta es, vos vas midiendo hasta cuánto podés aumentar los precios porque también el bolsillo de la gente a veces no da. Supongo eso, ¿no? Es que yo pienso en el bolsillo de la gente porque si la gente no me consume, me va a pasar como la época que yo me fundí que ya tenía cinco negocios, la gente cruzaba Chile, se iba a Miami y no nos compraba a nosotros. Entonces, ¿qué optamos nosotros? Tratar de vender ganando menos y vender barato y puede seguir funcionando. Que gracias a Dios veníamos bien. Con estas peleas políticas que se ha ido el ministro Guzmán y vinieron los otros y la gente ha convulsionado, los especuladores, digamos, los que formadores de precios que hacen lo que quieren con la materia prima y aumentan lo que quieren, nosotros estamos con problemas. Camilo, a ver, ¿nos puede mostrar ofertas que tiene ahí o los precios? Sí, acá. Porque realmente la ropa es cara, Camilo. Más allá que, obviamente, usted dice, está más barato que en un shopping, yo quiero ver los precios de cuánto salen las cosas. 4.900 pesos. Pero un equipo, por ejemplo, si yo quiero renovar pantalón, suéter, campera y zapatillas, ¿cuánto me sale ese equipo hoy? Muy bien. Este pantalón vale 4.900 de oferta. De acá hacia adelante tenés precios más caros. Pero tenés un jean a 4.900 pesos. Tenés remeras de hombre lisa, vale 2.500 pesos. 2.500 pesos. Ahí, lo está mostrando el camarógrafo. Acá, acá, tenés, mirá. Acá, 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 acá. 2.500 pesos. Acá en Aguirre 6.40 vas a conseguir siempre barato. Y te digo que esto no lo metés porque han venido a firmar ustedes y estuvo él y el precio está igual, ¿eh? La vez pasada que... Se mantuvo precio, es verdad. Doy fe. Estuvo él y el precio está igual. Significa que hay productos que nosotros no lo aumentamos y hay productos que sí, según lo que tengamos. ¿Por qué aumentamos? Vení acá, vení así, mirá, mirá. A ver. Esta campera, mirá. Esta campera nueva. Acá esta, mirá. De colorido. ¿Eh? Mirá que campera. 14.000 pesos. Rompeviento. Esa le gusta a Facundo, ¿eh? Accesible. Sí, sí, es un buen precio. Es un buen precio. Ahora, la pregunta es ¿por qué aumentan algunas prendas de ropa y otras no? Pero está bien, pero el problema, el problema es que cuenta cada uno. Es el problema que hay. Mirá, estaban los muchachos acá, me cae el discapif, ¿eh? Vos habrá de los impuestos, que estén hablando de los impuestos. Me quiere cobrar 5.000 pesos por mes porque dice que yo escucho la música de Perijo. ¿Qué tengo que ver? 5.000 de acá, 2.000 de allá. Los pequeños, quintitas que hay para el pequeño comerciante. nos matan, nos matan. Esas cosas no lo ola nadie. ¿Eh? Por ejemplo, tenemos que pagar una multa del gobierno de la ciudad porque no pagamos el cartero 8.000 pesos, el mandatario 28.000. Entonces, nos siguen, nos siguen cobrando y cobrando y cobrando. ¿Pero qué hacemos nosotros? Tratamos de seguir vendiendo barato para seguir subsistiendo. Te voy a mostrar zapatillas que vos me dijiste. Sí, sí, veamos un poco los precios, Camilo. Vamos a mostrar zapatillas. Acá en Aguirre, 6.40, tenés zapatillas. ¿Eh? La famosa diputada que hablaba de las zapatillas, cuando habló, valía 2.800, hoy vale 3.750. Claro. Hoy es Argentina, esto vale 5.000. Eso está de fabricación nacional, Camilo. Sí, señor, la fábrica Camilo Alan. Bien. Bueno, muy bien, esto que es una zapatilla importada de trekking, una marca vale 40.000, acá vale 14.000. ¿También fabricó usted o es importado? No, no, esto es importado, eso es importado. Pero no lo vendo caro, no vendo caro, eso es lo que te digo, Facundo. No, 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 está inaccesible. Esta zapatilla, que no tiene marca, vale 12.400 pesos. Claro. ¿Es caro? No, no. Y no, hoy en día no. En la comparación no. Con buena suela, no, Camilo. Te muestro otra, 7.500 pesos, le ponen la marca, vale 30.000. Claro, claro. Bueno, está bien, pero este es un problema de la gente, tiene que caminar, tiene que venir acá, a guirre 6.40. y Camilo ve mucha gente en su local, digamos, o sea, le sigue comprando gente, disminuyó la cantidad de gente que le compra, porque recién en el móvil le estaba mostrando mucha gente mirando, buscando. No, no, la gente viene, la gente viene y compra, compra porque, ¿sabés qué pasa? La gente no es tonta, la gente ve precios y lo ven tus colegas, ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta que vendo barato? Entonces, lo ven tus colegas, compran para ellos, acá no es que la gente viene, me escuchan a televisión y me dan la razón, ven, ¿entendés? Que yo vendo barato, un gorrito de lana que yo vendo, ¿cuánto está el gorrito de lana? La firma número uno del mundo, te voy a explicar, la firma número uno del mundo, la firma número uno del mundo lo vende 4.500, yo lo vendo 1.500 pesos. A ver, como ese gorrito de 1.500, lo estamos viendo todos, ¿eh? Él los está pidiendo, Cata. ¿eh? Miki Nieto, la firma número uno del mundo que compra barato, lo vende 4.500. Ahí está, mirá, mirá qué lindo gorrito. ¿Miki? ¿Qué color te gusta para vos que te mando para vos? No, Nacho, no le pongas esto, por favor. No, por favor. ¿Por qué no? No, Nacho, hay que reconstruirse el camino porque es cosa de fucia. No, Nacho, más serio. No se anima, no se anima. ¿Por qué no? No, por eso lo pondría. A ver, Nacho, dale. No sé si lo usaría mi vida cotidiana, claramente, pero... No, pero no creo que tengas agallas. No, no, ¿por qué no agallas? Facundo usa cosas fucsias a veces. A ver cómo te queda, a ver cómo te queda. Yo nunca lo vi, pero bueno. Facundo me quiere una foto de los dos con el gorrito. A ver si te animás. A ver si te animás. Se lo regalo ya, ya. Se lo regalo ya si se lo pone en el canal. Ahí está. Ahí le queda lindísima. Más o menos, A Nacho le queda bien todo. Ya hicimos captura de pantalla, Nacho, quedate tranquilo. Ah, te quedó bien. Te quedó bien. No, pero vos sos más seriote, tenés que usar todos los culos. Camilo, look total black. Seguro. Nosotros tengo cajetillas como yo que usé todos colores. Tenés que usar. Le agradecemos, le agradecemos Camilo, gracias por recibirnos siempre con buena predisposición, con buena onda. Cuando quieran, les explico una cosa, que tengan cuidado a los políticos, porque la fábrica mía, yo trabajaba 24 horas y estoy trabajando 12. Es peligroso lo que está pasando. Seguro. Es peligroso por el tema que en vez de tomar gente tenemos que suspender. Seguro. Abrazo grande, gracias. A seguir metiéndole. Cuando quieras. Aguirre 6.40, no se olvide. Aguirre 6.40, no se olvide. No nos olvidamos, Camilo. Lo llevo, Focu. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Chao, te quedo mucho en casa. Chao, chao.